... Cogemos nuestras cámaras y nuestros micrófonos... ...y nos vamos a la calle a preguntar... ...nos interesa conocer la opinión de la ciudadanía... ...temas de ámbito local, regional, nacional... ...del mundo de la cultura y del deporte... ...la intención es saber lo que Cádiz opina. La Junta de Andalucía ha presentado una iniciativa... ...donde se formará a los desempleados... ...a través de gafas virtuales... ...¿qué piensas de esta nueva técnica? La verdad es que es la primera noticia que tengo al respecto... ...de que se trata en realidad de poner digamos en situación... ...a las personas para que puedan realizar la formación... ...de forma virtual. Simularía pues cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo... ...cómo realizar situaciones que se pueden encontrar... ...en distintos puestos de trabajo, dificultades... Sí, pues la verdad es que me parece muy bien... ...porque creo que es una... ...por lo que me estás explicando... ...me parece una medida bastante avanzada y útil... ...de que la persona se pueda ver in situ... ...o sea, y poder quitarse un poco los nervios... ...ante una entrevista de trabajo... ...ante un primer día de empleo en un momento determinado... ...que siempre estamos un poco más cortados, ¿no? ¿Es el camino, es el futuro? Sí, hombre, yo creo que sí... ...yo creo que todo lo que sean las nuevas tecnologías... ...es fomentar el futuro, no es abrirnos paso... ...para lo que nos viene, que a fin de cuentas... ...tenemos que adaptarnos a ello. Pues como todo, tendrá sus ventajas... ...como también tendrá sus inconvenientes... ...desde luego la vida real es la mejor lección para todos... ...eh, él es un tú a tú... ...él sabe manejar esas situaciones... ...pero en fin, si eso es bueno para la... ...para los avances... ...no estaría mal... ...lo que es hacer un... ...un... ...a título ejemplo... ...digamos, ¿eh? Bueno, se recrearían esas situaciones... ...situaciones, por ejemplo, la de ir a una entrevista de trabajo... ...que no sé si alguna vez alguien te enseña a cómo hacerla... ...hoy en día ya sí están los institutos... ...y los ciclos de formación profesional... ...bastante preparados con una asignatura que se llama FOL... ...¿eh? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro? ¿El... ...el... ...el... ...los métodos de realidad virtual para el aprendizaje? Yo creo que no... ...tanto como el futuro no... ...me gustaría más que fuera de... ...a través de las personas... ...¿eh? Pues no tenía ni idea... ...supongo que serán... ...una... ...unos métodos nuevos... ...y me imagino que deben ser... ...favorables... ...pero vamos, la verdad es que no tengo ni idea... ...no me lo imagino... ...no me lo imagino... ...pero bueno... ¿Te pones las gafas y simulas... ...por ejemplo... ...una entrevista laboral? Ay, yo qué sé... ...yo lo veo un poco una chorrada... ...la verdad... ...no sé... ...no lo entiendo muy bien eso... ...ya, hombre, imagino que todo... ...como ahora todo es online... ...todo es a través de... ...bueno, pues tendrá su... ...su cosa... ...evita desplazarte, tal y cual... ...pero bueno, no sé realmente... ...lo tendría yo que probar eso... ...a ver qué tal... ...no sé... De todas formas es lo que dice... ...puede que sea el camino, el futuro... ...bueno, hay tantas cosas... ...que están tan atrasadas... ...que no sé, parece como un desequilibrio ahí... ...pero bueno... ...no te puedo decir, no lo sé... ...no lo conozco... ...no te puedo dar otra opinión... ...no sé... ...supongo que será bueno... ...bueno... ...o tomarlo... ...como que sí... Pues mira, realmente no... ...no tengo mucha información... ...más que lo que he leído en prensa... ...eh... ...desconozco ahora mismo... ...si va a ser una cosa positiva o no... ...lo que a mí se me ocurrirían... ...serían... ...un montón de iniciativas... ...para el tema de formar desempleados... ...que no sé si coincidirían exactamente con eso... ...¿como cuáles? Bueno... ...eh... ...yo he trabajado... ...mucho en el tema de hostelería... ...en el tema de turismo... ...y me parece que faltan muchísimos cursos de formación... ...hay teorías que serían largas de contar por mi parte... ...pero mira... ...refiriéndome concretamente al tema de hostelería... ...eh... ...las escuelas de hostelería... ...no dan en estos momentos... ...no pueden nutrir a la cantidad de... ...establecimientos de hostelería y de turismo de hoteles que hay... ...eh... ...eh... ...si ves actualmente... ...una escuela de hostelería de Cádiz... ...concretamente la que yo conozco... ...y la que trabajé hace mucho tiempo... ...eh... ...salen muy pocos alumnos... ...la demanda... ...para entrar en las escuelas... ...ha bajado considerablemente... ...está claro... ...que los hosteleros no se pueden nutrir de lo que sale de ahí... ...por lo tanto de alguna forma habría que... ...a ampliar cursos de formación y... ...y también el empresario debería de tomar conciencia de eso... ...porque no existe ahora mismo esa materia prima... ...para que después ellos puedan usarlo, ¿no? Bueno, yo creo que sería una experiencia muy positiva... ...el hecho de poder incluir tecnologías en vanguardia... ...dentro del aspecto formativo... ...de un colectivo vulnerable o en situación de desempleo... ...creo que es una noticia ventajosa... ...para la sociedad... ...y para la empleabilidad de estas personas. Ahí por un lado hay el desarrollo técnico... ...pero también me imagino que habrá... ...bueno, pues formadores y formadoras que se quedan fuera, ¿no? Bueno, es un aspecto que puede ser complejo... ...sí que es verdad que entiendo que el uso de las gafas de realidad virtual... ...no debería ir en detrimento de los formadores específicos... ...ya que desde mi punto de vista al menos... ...por mucho que se use un software... ...que pueda permitir una herramienta de digitalización... ...debería ir acompañado de una supervisión... ...y de correcciones y de un proceso de retroalimentación... ...para que sea provechosa esta formación. Este 13 de junio se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Piel... ...ahora que llega el verano... ...¿cómo te proteges de cara a la exposición solar? Bueno, yo creo que lo más básico es ponernos protección solar... ...es decir, la típica crema con un factor de protección altita... ...procurar cubrirnos bien la cabeza, sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Desgraciadamente el tema del cáncer de piel... ...es algo que está más a la orden del día de lo que parecería... ...mi propia familia, tengo algún que otro caso... ...así que todas medidas pocas. A la hora de la verdad y una vez en la playa... ...a lo mejor la primera silla, después si te pasa más tiempo... ...¿existe esa responsabilidad o esa conciencia? Hombre, yo creo que por lo menos los padres... ...sí que solemos tenerlos más presentes... ...los que tenemos que cuidar a niños... ...ya cuando se trata de nosotros... ...a lo mejor pasamos un poquito más del tema. Yo creo que sí, a mí ese tema... ...mira, me vienes a preguntar algo que me coge muy de cerca... ...no es completamente ese diagnóstico... ...pero sí es una situación en la que tengo que estar... ...muy protegida del sol... ...y entonces eso, como tú no seas misma quien te cuide... ...lo llevas crudo, ¿no? Y al hecho de estar en la calle recibiendo el sol... ...de estar las horas de sol en la playa también... ...las cremas, ¿qué uso, qué nivel de protección... ...cuántas veces ponérselas? ...protección máxima y cada vez que te notes la piel seca... ...o que la ves y se te enrojece un poquito enseguida... ...o incluso marcharte... ...antes de... ...hasta las 11... ...ya las 12 me pillan muy justas... ...y por la tarde a partir de las 7 se puede perfectamente disfrutar... ...mucho de la playa, del sol, de un baño... ...o tirar para las sierras, zonas de campo, de arboledas, de riachuelos... ...bueno, yo creo y entiendo que sí... ...que la protección hay que usarla... ...tanto en verano como en invierno... ...que la exposición al sol tiene que ser controlada... ...eso yo lo entiendo así, creo que es más sano así... ...y independientemente de todo lo demás... ...o sea, ya por salud del diario... ...por dolores de cabeza, ya todo lo demás que me dices... ...pues con más motivo, ¿no?... ...pero en principio por... ...por salud, por estar bien... ...porque si está muchas horas al sol... ...yo creo que beneficioso no es, sin protección, vamos... ...¿y en el día a día lo realizamos, nos protegemos como debiéramos? ...yo sí, cada uno, no lo sé, los demás no lo sé... ...yo voy con mis sombrillas y mis cosas personales... ...pero bueno, supongo que sí, que es lo más normal, lo más sano... ...bueno, yo particularmente lo practico mucho... ...además yo soy especialmente moreno... ...y es indudable que habría que intentar evitar... ...al menos yo lo hago, las horas principales del día... ...es decir, a mí me gustaría ir a la playa, pues a las 10 de la mañana... ...es evidente que todo el mundo no puede... ...en mi situación actual puedo ir entre las 10 y las 12 de la mañana... ...o al atardecer... ...y por supuesto, si en algún momento voy a otra hora del día... ...en las horas fuertes del sol... ...voy especialmente protegido, sombrillas, horros y demás... ...porque las informaciones hablan claramente... ...de los peligros de la exposición al sol... ...el número de cánceres que están produciendo, ¿no?... ...bueno, en esta época siempre tenemos esas recomendaciones... ...y creo que muchas veces nos las pasamos por alto... ...o no le tomamos toda la importancia que debería tener... ...eh, estamos ante una situación que sería difícil de controlar... ...en caso de llegar a patologías graves... ...como estos procesos oncológicos vinculados a la piel... ...que es un órgano especialmente sensible... ...entonces creo que es importante que intentemos protegernos... ...y bueno, lo típico, evitar la exposición en las máximas horas de sol... ...y un hábito muy sencillo que puede ser ponernos crema... ...que a veces se nos pasa por alto... ...sería importante introducirlo. Desde el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía... ...perteneciente al CESI, están investigando la repercusión... ...que tienen las cremas solares en la biodiversidad marina... ...¿qué piensas de esa contaminación del medio ambiente... ...y la repercusión que puede tener en el ser humano? Hombre, pues yo creo que ese tipo de chequeos lo deberían hacer antes... ...de comercializar con ese tipo de productos, ¿no? Es decir, eso de comercializamos con ellos y luego medimos las consecuencias... ...me parece un poco irresponsable, la verdad. ¿Existe entonces difícil entre buscar la protección... ...y también buscar el equilibrio y el bien para el medio ambiente... ...y para nosotros mismos también? Pues sí, parece que sí. Es difícil porque al final confiamos un poco, ¿no? En lo que nos dicen, confiamos en lo que nos venden... ...en que los productos que estamos utilizando... ...nos protegen y protegen el medio ambiente... ...y luego con el paso de los años pues se descubre que no, que no... ...que en muchos casos incluso ni nos protegemos tanto nosotros... ...con esos productos, así que más medidas, ¿no? ...deberían haber sobre este tema, ¿no? ...que las empresas tengan que someterse a más pruebas... ...antes de comercializar con esos productos. Vale, sí, puede ser, claro que sí, pero hay tantas causas... ...que afectan al mar, los petroleros, la basura que, no sé... ...entra directamente por vía orgánica o por vías de reciclaje... ...o, en fin, plásticos que quedan ahí abandonados... ...las colillas en la orilla, o sea que la contaminación... ...en el mar es muy extensa, no hay que dedicarla solo... ...un porcentaje que no sé, eso será lo que habrá que estudiar... ...que sea problemático. ¿Se alguna vez ha bañado y ha notado el sabor en el agua... ...que hay demasiada crema? No, 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 será que me meto muy adentro... ...y que mis horas son muy distintas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que siempre hay una alternativa, mejor... ...siempre hay una alternativa, es simplemente un poco estudiarlo... ...y ver las opciones y elegir, pues, la mejor... ...la mejor en cuanto a lo que estamos hablando... ...del medio ambiente y de la protección personal y de todo esto... ...yo creo que sí que siempre hay una alternativa... ...y eso es bueno, y hay que elegir, a lo mejor no por... ...de momento las alternativas mejores, pues, por lo que sea... ...que no vamos a entrar ahí, pues, están más caras... ...pero son mejores y nos benefician en general a todos... ...pues, eso es lo que habría que elegir, claro... ...está bien eso. Y si como en este caso colateralmente por proteger nosotros... ...nos estamos haciendo daño por otro lado, como dicen... ...o van encaminadas las investigaciones... ...por otro lado, ¿cómo? ...pues, a lo mejor que llegue al alimento que después ingerimos... ...esas cremas y después las ingeramos... ...y nos afecte de otra manera. Por eso te digo que hay que elegir la alternativa mejor... ...que será más cara, que será más novedosa... ...o que será menos entendida... ...pero que probablemente será más natural y mejor... ...y mejor para todos, me refiero también para esto... ...para el medio ambiente, por supuesto... ...que es lo que estamos hablando, sí. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final tenemos que decidir que es más importante, ¿no? Porque lo que está claro es que de alguna forma... ...te tienes que proteger, no sé... ...salvo que pudiésemos limitarnos... ...cada persona es un mundo y uno... ...intentar evitar las horas puntuales... ...sinceramente no encuentro otro tipo de forma de protegerte... ...más que la precaución, cremas y poco más, ¿no? ¿Productos que no sean nocivos quizás? Sí, sí, no tengo una información acerca de si existen... ...cuando vas a una farmacia o algún establecimiento que venda... ...de alguna forma yo hasta el día de hoy... ...no he encontrado ese tipo de publicidad... ...que a lo mejor incluso en prensa, radio, televisión... ...en cualquier medio de comunicación... ...pues haga que nos concienciemos más, ¿no? Creo que sería preciso entonces investigar en profundidad... ...mantener esa línea de investigaciones... ...para ver qué resultados puede tener a corto y largo plazo... ...el uso de la protección solar... ...después en el aspecto medioambiental, ¿no? ...o la huella que vamos dejando cuando buscamos una protección... ...así que creo que es interesante que las medidas de protección... ...que usemos, pues, tengan eficacia... ...pero que también protejan o no provoquen daño... ...en nuestro entorno medioambiental. Esta semana se ha celebrado la PEDAU... ...la prueba universitaria donde miles de estudiantes... ...se enfrentan a un examen que puede determinar sus vidas... ...¿cómo vivir esos momentos de estrés? Hombre, sobre ese tema particularmente puedo hablar poco... ...porque yo no tuve la suerte de pasar por selectividad... ...yo me decanté por otro tipo de formación... ...entonces tengo poca experiencia en ello... ...lo que sí que veo en mi entorno... ...hay personas que sí que se están preparando para selectividad... ...y la verdad es que lo pasan bastante mal... ...creo que es una prueba muy, muy, muy dura... ...entonces, y que te lo juegas todo, ¿no? ...a fin de cuentas en un examen. ¿Qué hacer ante esos momentos? No solo la selectividad, que te lo juegas todo... ...en momentos determinantes... ...que sabes que eres consciente... ...que son determinantes, ¿cómo afrontarlos? Hombre, yo creo que sobre todo... ...intentar gestionar los nervios... ...el tema de la gestión emocional... ...no es algo que esté muy a la orden del día precisamente... ...eso sí que se debería fomentar un poquito más... ...es decir, saber templarnos... ...saber controlar los nervios... ...que no se nos metan en el estómago... ...porque luego hay muchas criaturas... ...que se preparan muchísimo... ...y cuando llegan el momento... ...los nervios se la juegan... ...y terminan haciéndolo mal... ...pero por culpa de no saber gestionar esa emoción... ...así que yo creo que lo principal... ...ante cualquier circunstancia de la vida... ...que sea complicado... ...es saber gestionarlo. Tengo tres hijos, lo han pasado... ...y evidentemente, pues, hombre... ...es una carga de responsabilidad... ...y de obligación... ...la que ellos tienen que cumplir... ...para querer llegar a sus objetivos... ...y sobre todo, que me parece muy bien... ...que la evaluación sea alta... ...porque hay unas puntuaciones muy altas... ...pero que igual que le dijimos a este alumnado... ...hay otros sectores... ...a los que deberíamos decirle también... ...lo mismo, ¿eh? ...políticamente no puede llegar cualquiera... ...a la política... ...tiene que tener una preparación muy, muy, muy buena... ...para dirigir un país... ...una alcaldía, una comunidad... ...¿cómo afrontar esos momentos de... ...de, bueno, de la selectividad... ...que te van a marcar la vida, claro... ...cómo, los nervios, cómo... ...mucha calma, mucha paciencia... ...apoyo familiar, apoyo, pues, bueno... ...a través de orientadores... ...o de... entre amigos... ...y, por supuesto, esfuerzo... ...esfuerzo, esfuerzo y darte... ...marcarte un horario, una disciplina... ...unas horas de estudio... ...un tiempo también de descanso... ...y por el estudio, el que más y el que menos... ...pasa, ¿eh? ...en la vida, en cualquier etapa... ...el tema de selectividad... ...bueno, nos podemos volver a que... ...según el gobierno que esté... ...bueno, digamos que una ley de educación... ...no soporta a una generación... ...entonces, estamos con los cambios... ...y siempre, bueno... ...en esas edades, que es tan importante... ...saber lo que quieres hacer... ...y sin embargo eres muy joven para saberlo... ...y te tienes que decir en un examen... ...necesitas una nota muy alta... ...en fin, que es una cuestión de... ...como de supervivencia, que la veo un poco... ...eh, sobrepasada, ¿no? ...pero bueno, a ver si la siguiente ley... ...nos vuelve a hacer un descanso... ...y luego volvemos otra vez a estresarnos... ...y volvemos a retrasar todos los... ...tanto la cultura de los jóvenes... ...como las edades, las que consiguen... ...las notas que necesitan para... ...poder estudiar profesiones que... ...son necesarias para que... ...para todo el mundo, o sea que... ...necesitamos médicos, necesitamos... ...todos los profesionales que pueda haber. Yo precisamente he sido docente... ...hasta hace muy pocos meses... ...y no existe otra cosa más que el trabajo... ...del día a día. Hay una frase que yo le decía mucho a mis alumnos... ...y es que planta que no riega, planta que muere... ...es decir, si tú estás durante un mes... ...sin estudiar absolutamente nada... ...lo comprobarás en el primer parcial... ...cuando llega la EBAU... ...está claro que es un proceso de trabajo... ...de mucho tiempo... ...y que no se puede hacer las cosas... ...en los 10, 15 últimos días... ...lo que sí me gustaría es que la EBAU fuera... ...una prueba general a nivel de toda España... ...que no fuese un tema que... ...por pertenecer a una determinada comunidad... ...hay alumnos que tengan más posibilidades que otros... ...es un tema complejo y sobre el que habría mucho que hablar. Bueno, yo en la actualidad soy profesor universitario... ...me he encontrado ahora a la salida de la facultad... ...con alumnos que estaban saliendo de sus exámenes... ...de la EBAU... ...y es importante creo manejar... ...la situación de nervios, de estrés... ...que puede suponer la exposición a este tipo de pruebas... ...que deben de ser lo más objetivas posible... ...y pues bueno, dirigir al alumnado... ...a los estudios que desean cursar... ...pero partiendo de unos criterios de equidad... ...entre todos ellos... ...y darle mucho ánimo... ...a los que estén inmersos en estos días en esas pruebas... ...y nos escuchen pues darle mucho ánimo... ...y que vayan con serenidad... ...y que seguro que se han preparado... ...se han formado a lo largo del año... ...muy muy bien... ...para rendir al máximo en esta ocasión. El entrenador del Cádiz, Sergio González... ...ha condicionado su renovación... ...a la llegada de cuatro o cinco jugadores de calidad... ...que permitan al equipo dar un salto... ...y evitar sustos a final de temporada... ...¿cómo valoras esa exigencia? La verdad es que de fútbol ando bastante pegada... ...no puedo opinar, no me mojo ahí... ...no me mojo a ver si alguien me va a querer pegar... ...por decir algo indebido. ¿Pero no te llega nada de cómo piensan de la figura... ...alguien cercano de la figura de Sergio González... ...como entrenador de las exigencias que ha puesto... ...de cara a la siguiente temporada? En mi entorno tengo muchas personas cadistas hasta la médula... ...y yo no he escuchado ninguna queja... ...o sea, no he escuchado críticas al respecto... ...así que no sé, muy mal, no creo que esté... ...no creo que lo haya hecho muy mal... ...cuando no me ha llegado ese tipo de comentarios... ...ahora, la verdad es que no lo sé... ...personalmente no puedo opinar. ¿Y qué te parece, ya, aunque no lo conozca... ...pero que se exija unos fichajes... ...una base de fichajes bastante buena... ...para evitar problemas el año que viene? Hombre, el sufrimiento se ha llevado este año... ...hasta el último instante... ...así que si se meten algunos buenos fichajes más... ...pues yo en todo lo que sea mejorar está bien. Mira, yo no soy muy de fútbol... ...del Cádiz, pues sí, del Madrid también te diría que sí... ...de otros partidos, pues también, vamos, de otros, perdona, equipos también... ...que eso vendría bien para Cádiz... ...pues mira, ¿por qué no? Todos tienen un caché y si lo quieres y crees que va bien para tu equipo... ...pues lo tienes que pagar... ...otra cosa que lo tengas o no. ¿Condicionarlo? Si lo crees conveniente... ...por el bien del equipo... ...pues sí, ya sabemos que vamos Cádiz, hoy... Bueno, pues está bien... ...está bien, no está mal... ...claro que sí, yo si tú lo ves desde fuera... ...y no entiendes de fútbol... ...y estás viendo que están cambiando constantemente a los entrenadores... ...tampoco se entiende mucho... ...porque el anterior que hizo una buena labor... ...este chaval de las gafas... Cervera. Cervera, bueno, pues se fue ella... ...a mí me gustaba cómo llevaba el tema... ...pero bueno, que yo creo que está bien... ...que igual que estás contratado y tienes que dar unos... ...unos topes, ¿no? ...pues también tú tienes que exigir... ...claro, yo lo veo bien... ...está bien, que exija eso, claro... ...que mantenga su plantilla y que... ...y que llame a los que considera que van a... ...aportar para el Cádiz. Bueno, sí, Cádiz está un tema que... ...que me gusta... ...y para mí el trabajo de Sergio González, bueno... ...creo que no ha tenido una plantilla... ...al menos en la fase inicial, ¿no? ...desde cuando comienza la liga... ...hasta el mercado de invierno... ...creo que no había una plantilla... ...de excesiva calidad, no es que después lo hubiese... ...pero ha habido aciertos en los fichajes de invierno... ...si fuese posible, claro que sí, hay que hacer cuatro o cinco fichajes... ...que den un salto de calidad... ...me parece muy bien la gestión de Sergio González... ...con Vizcaí no tengo muchas críticas... ...y con su vicepresidente también... ...pero entiendo que cuando analizan la gestión que ha hecho... ...dónde estábamos, la cantidad de años de segunda y tal... ...hay que ser muy comedidos en las críticas... ...porque el resultado final... ...es que los calistas disfrutamos actualmente... ...de un equipo en primera división... ...y fíjate, esos equipos como el Coruña, ¿no? ...que lleva, habiendo sido campeón de liga... ...lleva cuatro años en segunda vez... ...Salamanca, Las Palmas, Málaga, muchísimos equipos... ...por lo tanto, satisfecho, contento, renovaría Sergio González... ...y claro, por supuesto, intentaríamos mejorar. Bueno, con respecto a la renovación de Sergio... ...yo diría sí, hay aspectos a mejorar, por supuesto... ...podríamos entrar a debatir dentro del tipo de juego... ...las ocasiones que se generan futbolísticamente... ...pero los números y estadísticas están ahí... ...y estos años, estas dos temporadas con Sergio... ...se ha conseguido el objetivo de la salvación... ...y los resultados son estadísticamente buenos... ...así que defiendo la renovación de Sergio... ...y sí que comprendo y también defiendo sus reclamaciones... ...el equipo debería tener potencial... ...para no llegar con el agua al cuello... ...a las últimas jornadas... ...y poder tener, bueno, un poquito más de margen... ...así que creo que es necesario apostar por refuerzos... ...en todas las líneas de juego... ...y que nos den un poquito más de tranquilidad... ...y aprovecharía también, pues bueno... ...para apostar por la renovación del Pachaspino... ...que está ahí también en controversia... ...pues también, ojalá, ojalá renueve. Normalmente la actualidad se impone... ...y el rodillo informativo puede que deje temas de interés... ...en el cajón... ...¿de qué tema te gustaría hablar? ¿Cuál es tu causa? Sí, creo que es un poco injusto... ...teniendo tantísimos perros como tenemos tasados en Cádiz... ...que no tengamos un espacio, una playa disponible... ...en la que podamos disfrutar con ellos... ...porque al final... ...al final ellos pueden ensuciar... ...pero es que las personas ensuciamos muchísimo más... ...es decir, los perros no van a dejar latas de cerveza... ...ni van a dejar colillas en la playa... ...entonces es un poco injusto que no puedan ellos disfrutar junto con nosotros... ...o nosotros disfrutar de nuestras mascotas... ...en un espacio tan bonito como tenemos aquí... ...una playa tan grande... ...porque es que tenemos tanto terreno aquí... ...donde pueden disfrutar ellos... ...que me parece bastante injusto... ...que se nos coarte esa libertad a nosotros y a ellos, vaya. La educación, fundamental... ...ha bajado a un nivel, vamos, estrepitoso... ...de compañeros entre colegios... ...la violencia tan enorme que hay... ...y que en la familia, no sé, en la desestructuración también... ...que se sufre, pues no se sepa... ...o gestionar o... ...en causar... ...para que ese tipo de problemas no tengamos que estar... ...a día de hoy continuamente con una noticia desgraciada... ...eh, de padres a mano de sus hijos... ...de hijos a mano de padres... ...del follón entre ellos... ...los niños mismos, la violencia que están viendo... ...y que están percibiendo a través de todos los medios de comunicación... ...pues claro, eso va dejando ahí una... ...un pocito, que cuando les llega a ellos ser mayores, pues... ...recuperarlo, son muchas y muchas horas... ...de estar a pie de cañón... ...con ellos, ¿eh? Yo creo que el tema educativo sería ahora mismo fundamental. Siempre creo que es la desigualdad, ¿no? ...o la intolerancia... ...entonces bueno, eso sí sería lo principal que habría que... ...que tendríamos que estar todos más educados en eso... ...creo que es lo principal, para poder afrontar todo lo demás... ...pues la intolerancia respecto a todos... ...a la sexualidad de cada uno, a la alimentación de cada uno... ...a la educación de cada uno, a la religión de cada uno... ...los ideales de cada uno... ...yo creo que eso sería... ...la tolerancia sería lo primero que habría que educar. Mira, a mí me preocupa mucho desde hace mucho tiempo... ...el estado de la ciudad y sobre todo el estado de su ciudad... ...como muestra un botón, pongo un ejemplo... ...ahora que acabamos de celebrar el congreso de la cultura, ¿no? ...de tal... ...a 50 metros del ayuntamiento está la puerta antigua del mar... ...el arco que entra al pópulo... ...bueno, por ahí han pasado pues todas las personalidades... ...que pasan a diario por ahí, ¿no? ...y más con la afluencia que hemos recibido y tal... ...era un desastre ver esa puerta... ...simplemente, simplemente... ...desconchado, falto de pintura, tal... ...y hablamos a 50 metros del ayuntamiento... ...yo cuando pasaba por ahí... ...me decía, esto no puede ser. Bueno, pues tiraría, haría un llamamiento... ...creo que es una buena oportunidad ahora... ...a la actualidad política de ámbito municipal... ...venimos de pasar unas elecciones muy recientemente... ...cambio de gobierno que vamos a tener ahora... ...pues darle todo el ánimo... ...al nuevo equipo de gobierno que entra... ...y sobre todo exigirle... ...que todo lo que le han exigido al gobierno anterior... ...y las críticas que se han hecho... ...pues que de verdad se propongan cambios... ...y que haya mejoría... ...si desde la oposición se ha tenido un espíritu crítico... ...en ocasiones con más razón o con menos... ...que bueno, ya eso es un juicio a valorar... ...pero que todo aquel que ahora entre a trabajar... ...pues esas promesas que se hacen en campaña... ...que después vayan a buen puerto... ...así que espero que sí... ...y que todo sea en beneficio de la ciudad... ...independientemente del color político... ...que esté dominando en ese momento. Recogemos las cámaras y guardamos los micrófonos... ...la próxima semana volveremos a la calle... ...para saber lo que Cádiz opina. ¡Gracias! 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 ...